En los últimos días se han visto diferentes controversias en los medios de comunicación y también en las redes sociales y es por la candidatura a la presidencia de Timochenko. Por eso decimos preguntarle a las personas del municipio de Sibate qué opinan al respecto. Ay, yo opino que no voy a hacer así. ¿Cómo van a ir después de tanto dolor que le causaron a la gente y premiarlos de esa manera? O sea, eso es ináutico, eso no puede ser. Pero como Santos dijo, tenía que ser así, pues es el que manda en la hora. Pues no lo hemos pensado todavía, pero según lo que dicen en las noticias, nos parece muy malo. En una parte en que vaya a estar, por ejemplo, como un candidato o un guerrillero, no estamos en ese acuerdo. Pues para mí, a todo el mundo lo perdonan. Y yo creo que lo hacen subir, lógico. Porque todo el mundo lo perdonan, porque le tienen miedo. Ojalá lo pelaran de una vez. Eso no es que el que debe que la pague. Él mató a mucha gente, mató a mucha gente. Eso es malo. Que va a ser presidente de un tipo, acaba de matar este mundo. Error. Es un horror, nada más. No. Me abstengo de decir, el resto es un horror. No, pues malo. Malo, porque cómo va a ser que los que nos hicieron mal ahora vayan a darse las manos y a decir que eso está bien. Pues yo qué le digo, pues no. Pues sí, es muy buena cosa, porque se ve que él tiene experiencia en algo. Entonces, pues para mí me parece muy buena idea. No sé. Yo no estoy de acuerdo con eso, sumerse. Porque él me parece que ha sido como una persona que ha sido como un subversivo de la Faro, de la guerrilla. O sea, yo no estoy de acuerdo, no estaría de acuerdo que él, que él, como que él fuera como, como que él se, se fuera como a lanzar como para la presidencia o así. No estaría de acuerdo. No estaría de acuerdo con eso. No estaría de acuerdo. Gracias.